La jornada, victoria de Unión de Santa Fe, jugando con camiseta azul. Le ganó 1 a 0 a Banfield, próximo rival de la Lepra, el Caladro, que está último en la tabla. Y Lanús no pudo con Colón, empataron 1 a 1. Ganaba Lanús 1 a 0, con gol de Mauricio Pereira. Iba a empatar en el segundo tiempo a 15 del final, Maximiliano Pellegrino. Boca sigue como único líder y sigue con 4 puntos de ventaja. Este no es Unión 1 a Banfield 0, este es el 1 a 1 de Lanús y Colón de Santa Fe.